Free Fire ahora te deja mandar skins a tus amigos así que si quieres que te mande unos buenos diamantes o un skin lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal con las notificaciones así YouTube te mandará un aviso cada vez que suba video obviamente tienes que también darle like a este video y comentar más de 5 veces tu ID para que así yo sepa a quién mandar el regalo también me tienes que seguir en mi cuenta de Instagram, el link está en la descripción así que sin más preámbulos comencemos con el video ¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Verdaderamente cómo están? y chicos hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo ¿Cómo obtener diamantes totalmente gratis y totalmente legis? chicos en esta ocasión te voy a enseñar lo que se viene te voy a enseñar a obtener no tan solo diamantes sino skins exclusivas, cajitas, pergaminos, de todo y por ejemplo los diamantes puedes gastarlo, no te pueden hackear y no te pueden banear con este método entonces chicos vamos a darle como tal como ven te voy a dar 5 códigos para que tú puedas canjearlos y obtener diamantes, skins, lo que sea por lo cual la mitad van a ser de Garena, de Garena, o sea Garena nos manda unos códigos a nosotros y para nuestros subs, entonces la mitad van a ser de Garena y la otra mitad van a ser de tarjetas de Google Play entonces con las tarjetas de Google Play pues ahora sí que puedes tú canjearlo canjearla por diamantes o puedes gastártelo en otro juego, no sé el de Barbie dicen que está muy entretenido pero nada, vamos a empezar con los códigos como te repito, la mitad van a ser de Garena y la otra mitad van a ser de tarjetas de Google Play por lo cual vamos a empezar con el primer código que estarás viendo en pantalla este primer código, si no mal recuerdo lo pueden ocupar hasta un máximo de 5 personas entonces si tú eres de los primeros en llegar prueba este código porque te digo, te están dando desde diamantes te pueden dar o te puedes canjear con este código desde diamantes, skins, pase elite en el dado caso que no lo tengas muchas, muchísimas cosas entonces también por eso les recomiendo que activen la campanita en el canal porque en el momento de que subimos video tú puedas llegar y canjear estos códigos chicos, antes de seguir con el segundo código de Garena oficial quiero recordarte que tenemos un código de descuento de Didi de hasta un 60% de descuento lo estarás viendo en pantalla y en la descripción también te lo dejaré para que hagas uso de él este 60% de descuento imaginemos que quieres un buen y rico pollito frito si, siempre va a ser el buen pollito frito con este código de descuento ese buen pollito frito de 200 pesos te va a salir nada más y nada menos que 80 besitos entonces te lo dejo en pantalla y en la descripción para que hagas uso de él entonces bueno, vamos a pasar con el siguiente código que va a ser el siguiente este otro código la verdad pueden ocuparlo más de 10 personas si no me recuerdo como 12 o 13 no me acuerdo muy bien del correo pero más o menos ahí venía especificado este sí, más personas lo pueden canjear recuerden que vas a la página oficial de Garena en Rhythm Awards que es básicamente reclamar recompensas y ahí te estarán regalando desde diamantes skins, no sé cajitas, pergaminos lo que sea Browstone aquí está tu código para que puedas ganarlo ahora chicos van los de las tarjetas de Google Play recuerden que como dije la mitad van a ser de Garena y la otra mitad de Google Play estos de Google Play son de mi bolsillo yo los compro y se los doy a ustedes entonces lo único que tienes que hacer para canjear estos códigos es ir a mi Instagram que está en la descripción ahí yo postearé en mis historias los códigos para que tú vayas rápidamente y puedas canjear los chicos y tú estarás muy triste porque a lo mejor no pudiste obtener los códigos o te los ganaron porque llegaste un poco tarde y yo te diré no te preocupes Browstone porque a continuación te estaré enseñando un generador para obtener en cuestión de minutos más de 5 mil diamantes es muy fácil de usar y es muy muy sencillo entonces como te digo recuerda que en estos videos estamos subiendo de a dos trucos por video por lo cual vamos a enseñarte ese gran y bonito elegante generador así que nos vemos hasta ahorita y bueno chicos ya estamos en la otra parte del video en la cual también te enseñaré a obtener diamantes totalmente gratis y totalmente legit recuerda que estamos subiendo de a dos trucos por video puta que ofertón por lo cual si no te funcionó el primer truco pues te funcione este o si no te funcionó este que te funcione el primero o si te funcionan los dos pues mejor más diamantes para ti y en esta ocasión vamos a estarle recargando diamantes a un fiel suscriptor la verdad es que es un muy buen sub la verdad me ha estado apoyando me sigue en instagram me sigue en todos mis canales y me dijo una vez en mi querido instagram que si no me sigues me puedes seguir está en la descripción mi bello instagram me dijo sabes que he visto que luego haces como tutoriales para que la gente obtenga diamantes que tal si en una de esas te presto mi cuenta pero a cambio pues tira unos diamantitos para mi cuenta y le dije sabes que brouston claro que si y en esta ocasión vamos a recargarle más de 5 mil diamantes si chicos más de 5 mil diamantes obviamente va a ser la recarga de 5 mil pero pues por todos los bonus y todo eso se lleva más de 5 mil diamantes como verán chicos su cuenta no es tan pobre porque si se ve un poco ricachona pero como ven tiene 100 diamantitos 123 para ser exactos por lo cual te enseñaré y el obtendrá más diamantes lo único que tienes que hacer es ir al primer link que te voy a dejar en la descripción en la descripción te mandará a esta hermosa elegante estilizada página para ganar para obtener para lo que sea de diamantes y es muy muy fácil obtener de aquí cualquier cosa de Free Fire que si quieres incubadoras que si quieres diamantes que si quieres skins que si quieres el pase elite aquí lo puedes obtener de muy de una forma muy muy sencilla una vez entres a la página lo único que tienes que hacer puedes leerte toda la página está entretenida la verdad eh tienes que ir aquí a lo mejor dices sabes que vamos a dejar un buen comentario aquí yo puedo poner oliguis y la ed del del fiel suscriptor no no se las voy a poner en pantalla porque también tengo que ponerle el nombre y el correo electrónico ok una vez haya dejado mi fiel comentario puede estar navegando por la página de repente dices oh éxito vamos a darle y una vez te esté hayas hecho los pasos también te recomiendo para que sea más fácil y más sencillo seguir este canal y activar las notificaciones yo diría eh nos mandamos aquí y aquí introducimos el nombre de este crack de este sub que se llama DCS Ninja vaya nombre muy rico muy muy sabroso y le damos aquí en generar fácil sencillo y sensible como ven ahí está la base de datos la verdad no tengo ni idea que dice ahí supongo que algo muy hacker muy muy espinoso y como ven está agregando los diamantitos y ahí dice diamantes generados correctamente lo único que tienes que hacer a continuación es darle a entrar si tú le das a entrar y te mando otra página y de ahí ya no puedes salir es que no estás suscrito a este canal entonces si tú estás fresh y estás suscrito a este canal y le das a entrar te saldrá este mensaje en el cual pues te dirá que en hora buena has obtenido estos diamantes obviamente al ser una cantidad bastante bastante grande de diamantes se tardará se tardará en que obtengas tú estos diamantes unas 24 hasta 48 horas entonces chicos vamos a esperar ahora las 24 o las 48 horas para que se vean reflejados esos diamantes en la cuenta del sub mañana ok chicos un día nuevo un día feliz y oh por dios oh por dios se acuerdan esa cuenta de 123 diamantes se ha convertido en una cuenta de más de 5000 diamantes muy fácil y muy sencillo de hecho podemos comprar lo que sea el sub me dijo sabes que puedes meterte a comprar unas cosas ese entusiasmo que te da tener tantos diamantes pues obviamente también quieres comprar cositas entonces como ven podemos gastarlo en lo que sea para que vean que es totalmente legit no te pueden banear y no te pueden hackear con este método ven que puedo usar los diamantes que los puedo gastar entonces chicos nada espero les haya gustado este video like suscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra adiós chau Gracias.